¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo vídeo estamos en un nuevo juego llamado Yonder The Cloud Catcher Chronicles A partir de ahora y en adelante Yonder, ¿vale? Es un nuevo juego que me han regalado la clave Así que como me han regalado la clave pues quería probarlo y lo quería subir para ver si os gusta a vosotros De momento voy a subir nada más que dos capitulines, ¿vale? Lo vamos a hacer pues aprovechando que ya hemos terminado Corazón de Melón, lo vamos a subir los domingos Voy a subir dos capitulines pues para ver cómo funciona Porque el primero me parece que darles solamente una oportunidad pues no tiene mucho sentido Así que veremos si con el primer y el segundo episodio os gusta la serie, la continuaremos Y si no pues buscaremos otra serie para los domingos Si preguntáis qué ha pasado con City of Love París, que era la serie que teníamos los domingos Y que iba subiendo y que dejaba de subir cuando venía Corazón de Melón Pues desde hace bastantes capitulines ya que la serie no tiene todo el apoyo que creo que debe tener para quedarse, ¿vale? Yo entiendo que la serie no os guste y si no os gusta pues es mi deber no seguir subiéndola Así que como tiene las visualizaciones que considero que no son necesarias para que le guste a la mayoría Pues no seguiré subiendo City of Love París Además pues bueno, tenemos también Dream Daddy que es otro otome Así que para no saturarme de otomes que si París, que si Dream Daddy, que si Corazón de Melón cuando lo vayan sacando Pues París lo retiramos Además era también por puntos, me estaba quedando sin puntos En fin, ese tipo de juegos no me gustan nada La verdad, el tener que ir con puntos Pero bueno, para meternos a la chichi Vamos a probar Yonder the Cloud Catcher Chronicles Es un juego que viene siendo... Visualmente es brutal, o sea es brutal Me encanta, visualmente es precioso Nos vamos a hacer aquí una chochi Vale, más blanca que la leche Aunque bueno, bueno ahora me veréis muy blanca por el foco Y a veces me veréis rosa, ¿no? Pero estoy un poco más morena Aún así blanca, me voy a hacer blanca como la leche Pelo blanco, pelo blanco, me gusta pelo blanco Y una mochilita Bueno, os voy a contar Ostras, ahí unos buenos pectorales, ¿no? Bueno, yo estoy flaca que doy miedo de ver Así que nos vamos a hacer flaquitas también Y los ojos... Es que hay marrones, no me los quiero hacer Ya los tengo marrones en la vida real Rosas, ajajaja Vale, ¿de qué trata este juego? En este juego manejamos a este personaje, ¿de acuerdo? Somos nosotros este personaje Y... Algo sucede Bueno, lo vais a ver ahora en la intro Vamos a ir viendo por partes Hija querida, nuestro corazón se retorció de angustia De angustia Al enviarte lejos de nosotros Pero fue la única forma de protegerte de la oscuridad Que se apoderaba de nuestro mundo Cuando te decidas a buscar la verdad Confía en tu brújula celestial Ella te guiará Es una brújula que llevamos con nosotros, ¿vale? Te llevará hasta el otro lado del mar A la oscuridad y a la luz Pero no lo dudes Siempre te guiará hacia tu hogar Hacia Gemea Vale, por lo visto tenemos que ir a Gemea Como os digo, es un juego precioso visualmente A mí me gusta mucho Y trata de que tenemos que ir haciendo determinadas misiones Ayudando a los aldeanos A la gente y demás Y tenemos una granja Ya sabéis que últimamente Los juegos de granjas a mí me gustan bastante Así que Llevamos una granjita Quiero ver qué cositas podemos hacer en la granja Esa es nuestra brújula, ¿vale? Por lo visto la brújula nos está guiando ahora mismo Vamos a ver Lo que pasa es que se ve todo como que muy Hip El marinero parece una marinera No sé, llamarme loca O la marinero Si preferís Pero esto parece una chica Lo parece, ¿eh? Que los chicos pueden tener el pelo así si quieren Eso es asombroso Yo creí que Gemea era un invento Qué bueno que salí de la cocina para ver esto Prefiero pensar que es un chico Fijaos lo que os digo Después del comentario que ha hecho Luf, el marinero Los viejos en el puerto dijeron que jamás encontraríamos la isla Porque siempre hay vientos violentos Pero nosotros les demostramos que estaban equivocados Claro Vamos a subir por aquí A ver qué tenemos ¡Uh! Se me cambia la cámara Que flipas ¡Tac! Así que la leyenda es verdad ¿Realmente existe la isla del reino? Me pregunto si veremos algunas criaturas extrañas nuevas No tengo ni idea de por qué se supone que Gemea es un invento Mira qué barbita me lleva el capitán Si esa brújula tuya está en lo cierto Gemea debe estar justo detrás de ese banco de niebla ¿Estás lista para finalmente ver la isla? ¡Estoy lista! Da un poco de miedo la música de fondo He dicho que estoy lista Será mejor bajar las velas Esto se está poniendo feo Vale, ¿cómo bajo las velas? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Cómo bajo las velas, amigo? No veo pájaros en el cielo Eso no es una buena señal ¡Velas! ¿Cómo bajo las velas? ¿Por qué de repente el viento se nos puso en contra? Todo iba tan bien ¡Santo cielo! Esto no luce nada bien Pero no puedo hacer nada No sé Tenía que haber hecho algo con las velas Y no lo he hecho Ha explotifado todo No temas vidente de duendes Vidente de duendes Tú y tus amigos están a salvo O sea, estáis, ¿no? Tú y tus amigos estáis a salvo Los volverás a ver Pero antes tienes una gran tarea por delante Soy Aerie En una época fui protector acérrimo De estas tierras Te he estado preparando ¿Preparando? ¿Esperando? No sé qué ponía Y yo lo he leído Lo que he querido ¿Me permites ver tu brújula? R, abrir brújula Vale, aquí por lo visto Salen las misiones ¡Ay, perdón! No sé por qué me dio así un poquito de alergia Tal como lo imaginé Una brújula celestial Úsala cuando no encuentres tu camino Te guiará con certeza Pero por el momento Tu camino está bloqueado Mi familia te puede ayudar Pero ellos también se encuentran perdidos Estamos un poco fucked No pinta bien esta historia Encuéntralos Y te guiarán hacia tu hogar Ahora vidente de duendes Despierta Tu travesía acaba de empezar Vale, o sea Parece que hemos encallado Porque aquí está El barco Lo estáis viendo todo roto Vale, ya hemos tenido ahí Un sueño de laverno Que flipas con la cosa esa Vale, vamos a ver Oye, yo quiero eso ¿No lo puedo romper? No parece que lo pueda romper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué brilla? Descubrí esta piedra Vale, vamos a tener también que coger Objetos y demás Porque podemos craftear cosas O sea, es No es una especie de Minecraft Pero tiene No tiene todo el rollo De la construcción Excepto lo de la granja Pero bueno Lo iremos viendo Ahí brilla algo también ¿Qué es ese extraño brillo azul? Una humana No recuerdo cuando fue la última vez Que hablé con una humana Todas las personas Con las que me podía comunicar Se han ido Ayúdame a salir de aquí Por favor Ya no quiero estar solo Duende descubierto Lumi Esta tiene que ser la familia De la bicharda gigante Que nos ha hablado en sueños Porque eso era un sueño Y eso era una fumada Descubrí este champiñón Dámelo todo papi Oye Yo eso lo quiero ¿Esta piedra puedo? Yo me la llevo todo La salida está justo Del otro lado De la tiniebla Ten cuidado A los humanos Como tú Les afecta bastante Trataré de deshacerme De ella Pero no estoy seguro De poder lograrlo solo O sea Se llama Lumi Tiene un aspecto Así como muy femenino Pero habla de sí mismo En masculino O sea que es chico Uf Eso fue difícil Como quisiera que mis hermanos Y hermanas Estuvieran conmigo Para ayudarme Si trabajamos juntos Creo que podemos encontrarlos Pues no me ha parecido difícil Has hecho una voltereta Y ya está Y se fue Mirad Que bonito Y que grande Y que todo Que colorido Me recuerda a los gráficos Un poco de Slime Rancher Salvando las distancias ¿Vale? Pero por el tema De colorido Y tal Me recuerda un poquito A Slime Rancher Y tenemos nuestra granja Sin limos Claro No sé por qué Me emociono ¿Vale? Pero yo que sé Pone mucha sus Hay una aldea por allí Vamos a echar un vistazo No te ves para nada bien Estoy seguro De que encontraremos ayuda allí Recuerda Si nos perdemos Podemos usar tu brújula celestial Y te ponen ahí la R Por si acaso También es muy útil Planear tu viaje En un mapa En fin Vamos a la aldea Déjame mirar eso Vale Tenemos mapa Puedo moverme así Misión Busca ayuda En Firmont ¿Qué es eso? Aquí no se ajusta Vale Y aquí tenemos cosas Tierras verde eterno Verde eterno ¡Qué bonito! Me encanta Como se llama Verde eterno Muy chulo Muy chulo Vale Estos son ¿Puedo tirar para atrás? O sea ¿Me estás diciendo Que todo este mapa Es el mapa? Oh yeah baby ¿Esto qué es? Valle ventoguera Vale O sea que La región está sufriendo Y podemos hacer cosas Vale Y luego tenemos este Verde eterno Verde eterno Quería decir Vertedero Verde eterno Copón Y aquí salen cosas Vale Pues yo que sé Vámonos hacia allá Si pulso la R Vale La brújula sale ahí Vale Misiones hechas Misiones que hay que hacer Y la brújula dice Por ahí Chatunga Venga vámonos ¿Puedo saltar? ¿Me mato? ¿Habrá daño por caída? ¡Ije! ¡Oh! No hay daño por caída Gusano Gusano Me acabo de dar cuenta Que tengo Que me salen los dedos Por el zapato Mira a mí O sea Si que es verdad Que luzco mal Como decía aquí El amigo este Estoy un poco fuera Estoy mirada La manga rota Estoy hecha polvo Quiero coger cosas ¿Puedo coger esto? Hablar con el maestro Low Ah bueno También tenemos el mapa Aquí abajo Descubiste vara No es el nego que he hecho Aquí cosas ¿Por qué me estoy yendo? O sea Se me va a flapa Lo estáis viendo ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo correr? Parece que correr Es lo que estoy haciendo No voy más rápido Grofel Grofel Vaya nombre No quieres que te vea la cara Amigo 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 No tienes ojos Amigo No tienes ojos Estás fuertísima Vale Vamos a subir por ahí Vamos a ver Hay flores Florcelium Vale Y como estáis viendo Pues aquí tenemos Descubios de Fairmont Y aquí pues salen Las misión Cejas que tenemos Si vives a un aldeano Con la exclimación Significa que desea hablar contigo Hola amigo Tiene unos ojos de Las setas Que has pillado Me las he comido todas Mira que cara Hola viajera Pareces haber vivido Algunos momentos difíciles Pasa por favor Puedo ofrecerte comida caliente Y una cama suave ¿A cambio de qué viejo verde? No lo he preguntado Los habitantes locales Te dan una calurosa bienvenida ¿Entre todos? Una vez que tienes la panza llena Y estás más relajada Apoyas tu cabeza en la suave almohada Y te duermes profundamente Eso es mucho mejor Parece que estás lista Para hacerle frente al mundo de nuevo Un último detalle antes de partir Desde aquel terrible accidente Hace años La tiniebla Empezó a aparecer por todos lados Y nos hizo la vida más difícil Sin embargo La gente de aquí Es muy amigable Y nos encanta compartir Lo que sabemos No te vas a preguntar Y pronto tendrás Todas las habilidades Que necesitas Para abrirte paso En este mundo Tienes una nueva ropa Usa para verla Usa ¿Qué tengo que usar? Ah, tabulador Uh Vale, aquí tenemos Mi inventario ¿No? Cosas que tenemos En la mochila Vale, esto es el equipo como tal Vale, me he cambiado ya ¿No? Porque yo llevaba Ahí que se me ve el piezote Tengo este nuevo Y llevaba el abrigo Este que está todo reventado ¿Me puede cambiar el pelo? Uh Vale, ¿qué más tenemos? Artículos claves Artesanías O sea Me está explotifando la cabeza Pescado, pescado Vale, esto igual Agua Se hace con dos Lianas Que yo tengo una Leche tibia Vale, esto Ojo, eh Caminante Me imagino que esto será algo así Como superviviente ¿No? En plan cosas Así Que puedas hacer Carne Vale De chef Carpintera Constructora Ojalatera Científica Sastra Y maestra O sea Es como jobs ¿Sabéis? A lo mejor no podemos hacerlos todos Si nos tenemos que Que ¿Sabéis? Potenciar nada más que uno o dos Ah Lumi Habita cerca de la luz Personalidad gentil He encontrado uno de 26 Mira, 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 mira Mira que vemos sus siluetas Lumi es un duende joven y gentil Que solo necesita un poco de alimento Les tengo que dar de comer a estos En plan rollo Pokémon Uno de nueve No hay muchos animalitos Ay Eso parece un bambi Quiero verlos todos Vale, hemos visto el Grofell este Un animal grande y manso Que pasta en manada Su pelaje sorprendentemente Suave y es mojoso Vale Y aquí las misiones Tengo que hablar con esa peñita guapa Vale, pues ya lo tenemos puesto Vale, con quien hablamos Allí veo una persona también Oli Esa tormenta que hundió tu barco También destruyó los muelles del este No O sea Eso es que no está traducido O es que quería decir otra cosa al amigo Eso nos causa un gran problema A todos nosotros Como verás Este es un gran gremio de comercio Ahora que los bienes no entran Por el muelle del este No estamos en posición de ayudarte O sea, que tengo que hacer algo Con los muelles del este Toma este mazo y recoge algo de piedra para marina Ocho de piedra debería bastar para reparar los muelles del este Que los muelles del este vuelvan a funcionar Puedes encontrar piedra alrededor de las tierras verde eterno Y cerca de algunos acantilados Una vez que tengas suficiente Entragas la marina en la playa Checho de noche Vale Con la Q Vale Quiero romper Quiero romper Dame cosas Dame, dame No puedo recogerlo Recoger Oli Ah, hola Escuché que había una cara nueva en el pueblo Así que quieres aprender el oficio de comerciante Yo no he dicho eso Pues no se trata solamente de intercambiar una cosa por otra Los comerciantes también tienen que ser creativos Consígueme una liana y tres varas Y te contaré el secreto del oficio Yo juraría que ya lo tengo No por nada No te vayas Amigo, amigo Amigo Mi flor favorita es la flor Ahí va Ahí va Vale, me falta una vara Esto lo puedo romper No, puedo romperlo Yo quiero romperlo todo Hola, amiga Eres una amiga pequeña, eh Mini Escuché que necesitas un techo Pues estás de suerte La vieja granja del campo del sur Quedó abandonada cuando apareció la tiniebla Si logras despejar la tiniebla Te puedes quedar en la granja Me agradaría mucho verla arreglada Y funcionamiento de nuevo Toma esta hacha Y recoja algunos materiales Para arreglar el lugar Con 16 de madera Y 5 varas Debería alcanzar La granja está en los capos del sur Al lado del gran túnel Imposible que no la encuentres No hay cosas, papi Vamos a ver Cámbiame Vamos a probar esto Toma ¿Puedo romper el tocón? Sí Dámelo todo Dámelo todo, papi ¿Me han dado? ¿Qué me han dado? Una semilla ¿Puedo plantar semillas? O sea, en plan He roto el árbol ¿Es esto? ¿Es esto? Vale, vamos a ver más cosas Más cosas Vale, quiero romper esto de aquí Ahí hay una personita Vale, tenemos que hacer un poquito de recolección Vale, o sea, que tampoco Tampoco viene ni tan mal Vale, vamos a ver El tema de las misiones ¿No hay una forma más rápida de ver las misiones? Vale Reparar la granja Vamos a hacerlo de los muelles primero, ¿no? Vale En entregar a Marina ¿Quién es Marina? Marina, ¿eres Marina? Violeta ¿Quién es el comediante? Pueden hacer sonreír y reír a una persona Y tan solo con palabras Pero me falta esa broma especial Esa que hará que todos se rean a carcajadas Mi obra maestra Mi broma épica Bueno, sé que no la encontraré Si me paso todo el día aquí parada y parloteando Tengo que salir a explorar el mundo En busca de mi broma épica Ojalá volvamos a encontrarnos Nos vemos ¿Puedes empezar a crear? ¿Ya puedo empezar a crear? Mira, cosas, cosas necesarias Cuerda Con lianas Pero no, no tenía que hacer eso A ver, si saco la R Vale ¿Qué está pasando? No, reparar la granja Este Los muelles Vale Vamos para allá De paso Yo creo que voy a romper un poquito de esto Por si acaso Me hace falta después Está fuerte Vale De todas formas Lo veo en el mapa No sé por qué No O sea En vez de estar pendiente del mapa No me estoy acostumbrando Esta vez no me ha dado Para plantar Esto lo puedo romper Ahora que tengo maza Pero no me dan nada Maldito sea Vale Vale, a ver Si sigo esta dirección Debería encontrarme Aquello que brilla Supongo ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ah, no Son luciérnegas Yo quiero llegar al menos Hasta la granja Yo qué sé Para verla Vale Esto es la playa Hola, amiga Que sí Que ya lo hemos pillado Ostras Pues esta amiga Va a ser un amigo Bueno Tiene la misma pinta Que yo No sé de qué estoy hablando Y eso va aquí Y esto va Ah, qué tal Increíble Ya tienes todo lo que necesito Para terminar Mucho mejor Que si yo tratara De rearmarlo Solo con los restos De madera Y caparazones De cangrejos Terminaré en un abrir Y cerrar de ojos Y el comercio Fluirá por Fermón Una vez más Misión completada Gracias Oye, qué es eso Que brilla tanto Se ha marcado aquí Un arquito De piedra Y todo Y aquí hay gente Y toda la pesca Las cosas funcionan De maravilla Y el comercio Se ha restablecido Un fermón Apuesto a que Maestro Lou Estará muy feliz Vale, que tengo que ir a decírselo ¿Eres tú el Maestro Lou? No, eres Francis No me entero De quién es cada uno Escuchaste las noticias En alfareros Hielo ardiente Hielo ardiente Están como locos En busca de artículos De líquidos Pues no 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 es mi caso Hola amigo Yo creo que la tiniebla Le está succionando A la vida a GMA Le está succionando ¿Qué hay aquí? Chusa Chusa iba a decir Chusa Estás atascado ahí Era lo peor Guárdame esta mochila tuya Y larguémonos de aquí ¿Qué le voy a decir? Vente conmigo No pasa nada Esto debe ser lo del comercio Pero paso Vale, vámonos Eso Que acabo de verlo Lentes de armazón negro ¿Me puedo poner eso? Déjame verlo Déjame ver eso Mira, mira, mira Estoy todo op Ya estoy op Vale ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Vale Entregar a Hiu Hiu Ja Hiu Ese Vale Ahí estoy viendo A la derecha Un interrogante Creo que ya iremos En algún momento Mira Aquí hay una personita Hola amigo Hola Así que tú eres la viajera Que flotó hasta la orilla hace poco Pues no me extraña Te ves bastante debilucha Me cago en tu tía de la torta Es importante estar fuerte y saludable Tienes que tener músculos grandes como yo Para cortar forraje todo el día Tómate en esta voz Y muéstrame De qué madera estás hecha Corta la hierba crecida Y tráeme 10 forraje Anota esos datos en tu En tu diario No sea que los olvides Eh, lo que te Me estás haciendo que te haga el curro, ¿verdad? Pedazo de guarro Porque cortar Eh, movidas de estas No tiene pinta de ser muy difícil Puede ser que nos estén dando Ya he cogido mil, ¿no? Esa hierba crecida no tenía oportunidad No eres tan debilucha como pensé Como dije Tener músculos grandes es importante Pero también es importante Tener un cerebro grande Como es mi caso Así lograrás que otra persona Corte tu forraje por ti Gracias Pero qué cerdo Lo que te Ahora te voy a romper esto Que no sé si es tuyo Pero me lo llevo Interactuar Semilla de hierba Pues eso ¿Esto qué es? Semilla extraña No, no te la voy a plantar a ti Me la quedo Que para algo lo he cortado yo Vale, por allí Hay otra persona o algo ¿Y allí? ¿Eres tú? No Es por allí arriba Ahora iré a dar una vuelta Pero es que me interesa realmente Llegar a la granja Ah, el maestro lobo Es el que va a tonsetar Una vez que logres acomodarte Regresa a verme Ah, que todo Creía que Vamos a entregarle a este La historia de la cosa Hacer un paquete Hola amigo Bien, esas cosas que te pedí Que me consiguieras En realidad no son para mí Son para ti Este es buena gente Así como puedes comerciar También puedes crear artículos Para comerciar En general puedes vender Los artículos que creas A precios altos Y eso es bueno Aquí tienes la receta Para crear un paquete de varas Con los artículos que conseguiste No lo olvides Necesitas una receta De los artículos correspondientes Para crear un artículo Artículo, artículo, artículo Vale, entonces El tema es Despejar la tiniebla Espérate Este señor ¿Me vas a decir algo? ¿O no me vas a decir nada? Una vez que lo logres Pasa de mi geto Vale, pues vámonos A despejar la tiniebla ¿Dónde? ¿Está muy lejos? Vale, aquí nos hemos dejado algo Pero creo que tendríamos que subir Porque esto parece una montaña Vale, entonces a lo mejor Tendríamos que subir Y yendo en esta dirección Que vamos a tomar este camino Porque también habrá que subir Yo creo que también podemos Ver esa cosilla Así que vamos a ir por aquí Es importante mirar el mapa Ya lo estáis viendo Vale, vamos a ver El señor del forraje Me cago en tu cabeza, hombre Vale, vamos a ver ¿Y esto? ¿Esto que se mueve? ¿No puedo hacer nada con esto? A ver No Pues nada Venga, vámonos Estoy yendo muy arriba A lo mejor A lo mejor es por aquí en medio Y sin a lo mejor Vale, por allí Se nos está descubriendo Otra cosilla Mira, más gofles Más gofres De esos Gofres Los voy a llamar gofres Me da igual Gofres Es que grofels Creo que se llaman Da igual Gofres Sois gofres Mira, la tiniebla loca Hola amigo ¿Qué pasa aquí? Seguramente podemos tapar eso ¿De qué estás hablando? Despejar tiniebla Para purificar la tiniebla Debes usar los duendes Que has encontrado Los gasto O sea Los pierdo Pero ponía que hacían falta dos Solo sabe de uno Hola primo Ah, hola Soy Busel Mini me envío para ayudarte Mini era la pequeñita Que estaba encima del taburete Soy muy ducha Jolín, aquí No sabes a simple vista Si son hombres o mujeres Es en plan Hasta que no te hablen De sí mismos Como ella o como él No lo sabes Y esta es una chica Soy muy ducha En eso de las reparaciones O sea Que es muy diestra Quiere decir Y conozco dos o tres cosillas Sobre cómo llevar una granja Ahora que has despejado El tiniebla Arremangámonos Y reparemos este lugar Reparar la granja Pues ya estoy Ya estamos Ya hemos llegado a la granja Mirad Ahí hay un animalillo Es un poco pequeñita Yo me la esperaba más grande Felicidades Ya tienes tu propia granja Puedes hacer muchísimas cosas Haciendo una granja Toma Aquí tienes unos artículos de granja Empecemos por colocar Corral grande para animal grande Una vez que hayas creado El corral para animal grande Usa el libro grande Para colocar el corral Donde tú quieras Espérate Primero quiero mirar Clasificación Granja del campo sureño Eso tiene pinta Que voy a tener más de una granja Hola Hola pequeña Tenía todo perfectamente Bajo control aquí Hasta que llegaste Y lo arruinaste todo Gruñote ¿Sabes? Bueno Supongo que ya no es posible Regresar a ese chiquero Así que muévete ya Jovencita Pues eso Vale Vamos a ver Ha dicho que vaya el libro grande Que tiene que ser eso de ahí Descubriste bebedero Me están dando cosas Y estoy pasando de todo Uh Vale Me voy moviendo por la cuadrícula Vale Quería saltar Agregar a la granja Corral para animal grande Parcela de árboles Parcela de jardín Comedero O bebedero Vale Girar a la derecha Vale Vamos a poner esto por aquí Vale Y ahí cabrá Un comedero Y un bebedero Y si lo pegamos del todo No sé Luego espero poderlo mover Mover Ah Si que puedo Vale Y ahora puedo hacer más cosas Si Comedero Ocupa cuatro Y por qué no ocupa dos Vale Y ahora vamos a construir más Y vamos a poner el bebedero Eh Girar Vale Apañado ¿Cómo se hace? Ya está Ya he acabado Es que atrás No Pero no tan atrás Amigo Amiga Dos estrellas Ya tengo eso puesto Bien hecho Ahora tienes un corral Para animal grande Ya puedes empezar a adoptar animales grandes Cuando estés lista Ven a verme Y te enseñaré Cómo hacer eso Estoy lista Enséame ya Los gofres Grofels Son los mejores Son los animales grandes Y color café Que encontrarás pastando En los campos de aquí cerca Como ahí atrás Además de ser grandes Y suavecitos Y los domesticas Podremos producir leche de gofre De grofels Lo voy a decir mal todo el rato ¿Vale? Perdonármelo Puedes hacerte amigo de los animales Y les das a comer su comida favorita Si alimentas un grofels Con semillas de celium Te seguirá por un tiempo Con mucho gusto Mira Te enseñaré a crear semillas de C... Cel... Celium Y luego nos traerás un grofels Grande y suave Vale Tengo nueva receta Así que vamos a mirar Madre mía Tengo aquí muchas cosas En... No En recetas En recetas En recetas Semillas de no sé qué Ah pues que chorra Pero tengo una ¿no? O no tengo ninguna No Me ha enseñado a hacerlas Pero no... ¿Sabéis? No... No ha hecho Ah se ha juntado ahí Entonces tengo una ya Si tengo una Vale Vamos a ser de la verno Y ahora como lo hago Hola amigo Dale artículo Este ejemplar de gofre Al parecer muestra interés En tus semillas de celium ¿Quieres darle tus semillas de celium? Si Quiero darle Y ahora me sigues Como si fueras las vacas de Minecraft Si Me sigue ¿Y ahora qué hago? Te meto ahí en el... Trae Yo loco Loco Que si me voy muy lejos He quedado durmiendo Trae un grofe Mimado Un grofre Un gofre Mimado a la granja O sea Mimado se refiere Que está domesticado ¿No? O sea Mimado Vale No sé dónde está el... Al cometerlo ahí dentro Si quiero adoptarlo Gracias Wow Que sobecito ese gofre Ahora podemos producir leche de gofre Madre mía Grofel Así que no te olvides de darte una vuelta De vez en cuando Para recoger lo que producimos Yo estaré aquí para cuidar De cualquier animal Que deseas adoptar Pero es buena idea Dejar algo de comida y agua Para que siga feliz Recuerda Si deseas seguir construyendo tu granja Necesitarás la ayuda De un carpintero Hazte amigo de un gofre Vale Vamos a ver ¿Qué cosas tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Interactuar Corral para animal grande Liberar Espacio que alberga un animal grande Con comodidad Aquí serán muy felices Vale Eso es para administrar edificio ¿Esto aquí atrás qué es? ¡Ah! Vale Vamos a dejar aquí cosas ¿Puedo? ¿No puedo arrastrar? Ah Con un clic se van Vale Pues todo lo que tiene que ver Con la granja Y esto que... No 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 La madera me la llevo Esto que no lo voy a usar Vale Lo que tiene que ver con la granja Y esto Pues nada Aquí guardado Me gusta ¿Por aquí qué hay? Dame cosas Coge Coge ¿Y aquí se puede hacer algo? Vale Vamos a ver ¿Hay más cosas por aquí? Eso es otro Cofre de cofre de cofre de cofre de cofre de cofre de artículos De que vamos a ver De que vamos a poder tener varias granjas De que vamos a poder tener varias granjas Así que no está ni tan mal Tenemos que la región está bien Esta región ¿Vale? Porque esta la tenemos sufriendo Y parece que va subiendo Dependiendo de todas las cosas que vayamos haciendo 50% igual a 1,5% más avistamientos de animales Y si llegamos al 75% aumenta Ah, vale Que si seguimos completando esto Aumenta Como la afinidad Digamos No con el pueblo este Con esta región Y si vamos aumentando la afinidad Nos dan cosas guapis O sea Nos da 1,5% más De bonificación de cosechas Si llegamos al 50% Más animales O sea que spawnearán más Y 75% Aumenta la velocidad de la granja Vale Porque si veis Aquí esto será la granja Supongo Y aquí sale En 0% O sea a lo mejor A lo mejor Nos podemos montar Una granja por sitio Bosque, madera Roteada Costa, cresta, caída Mola los nombres en castellano Son súper graciosos Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Ya hemos llegado a la granja Probaremos en el siguiente episodio A ver dónde nos llega Dónde nos llevan las aventuras Y pues bueno Veré Si soy capaz de Coger algunas misiones Porque ahí veo mucho interrogante Porque una cosa son las exclamaciones Y otra son los interrogantes Los interrogantes No sé exactamente qué son A ver No lo pone Bueno Esa es nuestra granja Pero bueno Eso intentaremos descubrirlo En el próximo episodio Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!